Por no saber aprovechar el tiempo Por eso te miré partir Y te perdí Por no besarte cuando pude Ahora grises son mis nubes Y el sol no quiere salir Por no saber cuidar cada momento Y por la falta de atención Tu corazón un día te dijo ya está bueno A este amor pongamos freno Y pa' siempre me borró Que me borró